¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Algue Master, con el Atlético Y estamos en el que puede ser el último episodio de esta serie Es una realidad, y lo he comentado las últimas semanas, ¿no? Yo creo que la duración ideal de las series es de tres temporadas, creo que la duración es esa, ¿no? Los proyectos tienen que durar eso, ¿no? Tres temporadas Pero hablamos de que este proyecto... A ver, este proyecto es que en este episodio puede llegar al triplete, ¿no? No se puede aspirar a más, ¿vale? A ver, se puede seguir consiguiendo títulos, ¿no? Se puede intentar otro triplete consecutivo Pero ya diría que hemos llegado al máximo, ¿no? Si conseguimos el triplete en el día de hoy, ¿no? Cosa que parece que va a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, se me ocurre proponeros dos opciones, ¿vale? Cuando suba este vídeo, o al poco de subir este vídeo, no sé cuándo Pondré una encuesta Y os pondré dos opciones En principio, dos opciones, porque hay gente que me ha pedido que siga con PES Y no me parece mala idea Y os pondré dos opciones Una será hacer una tercera temporada con el Atlético de Madrid Y otra será hacer una Liga Master con los jugadores predeterminados Ya sabéis, cuando empiezas una Liga Master, el juego te da la posibilidad de coger un equipo O de empezar en un equipo con jugadores predeterminados Creo que eso podría molar bastante Y desde aquí, pues os propongo esas dos opciones Cuando acabe esta serie, os pondré una publicación con una encuesta Donde os pondré tercera temporada del Atlético de Madrid O bien esa serie Con un equipo Con un equipo predeterminado De Liga Master Creo que puede ser muy interesante de ver Y nada Con todo esto dicho Vamos a comenzar con el episodio de hoy Episodio 21, si no me equivoco Final de la segunda temporada Y dependerá de vosotros Final de la serie o no Vamos a ver Porque es que no hay A ver, no hay mucho que ver Final Último partido de Liga Y final Eso sí Final de Copa contra el Barça Última jornada de Liga contra el Árabes Y final de la Champions Contra el Manchester City Además de eso Pues un parte de partidos de la selección Y el tema este de jugadores favoritos Y todo esto Partido homenaje Ya sabéis Cosas un poco menos Importantes Las dos estrellas del partido O Black y Ter Stegen O al menos Las dos que ponen aquí En fin Madre mía, estoy Estoy tocadísimo, estoy Que me está costando hablar y todo Bueno, teníamos La baja de Roy Si no me equivoco, ¿no? ¿Roy llegaba? ¿O Roy estaba No, Roy se estaba fuera Por un día Por un día no llega Esta final de Copa Vamos a ver Qué once sacamos Estaba ya aguantando Con la ventana abierta A ver si Si no Molestaba mucho Pero sí Iban a empezar a molestar Vale, a ver Once para este partido Podemos poner A Rodri Y a Thomas Los dos en azul Para este partido, ¿vale? Podríamos poner Este doble bigote Podríamos meter A Mendy Por el lateral izquierdo Por cierto Este vídeo Lo subiré el jueves El domingo anterior Subí O he subido Un vídeo Sobre la plantilla El Atlético de Madrid 2019-2020 Así que, bueno Lo tendréis por ahí Por el canal Y le podéis echar un ojo Por supuesto Sí, estoy haciendo spam Estoy haciendo spam De un vídeo mío Pero bueno Es una serie del Atlético Y el vídeo ese pues es Relacionado con el Atlético de Madrid También, ¿no? Así que, bueno Lo tendréis por ahí Por si queréis echarle un ojo Sé que estoy haciendo así Un poco Cambio, claro Estoy poniendo Icardi Icardi con Coutroné Mira, vamos a jugar así igualmente Sé que quizás He puesto un balance Raro Pero Pero vamos a jugar así Vamos a jugar así Y ya está, tío Estoy poniendo a los jugadores Que más espíritu tienen Básicamente Vamos a poner como capitán Aulak Creo que puede ser un buen capitán Si tú continuásemos Una tercera temporada Y nada Nos enfrentamos al Barça Barça con el Messi ese De ciento y pico de media No sé si ha empezado a bajar La verdad Pero Molaría que hubiese empezado ya a bajar Y molaría que Que se retirase ya Llevamos ya dos temporadas Tiene que estar por los treinta y pico A ver cuánto dura Estamos aquí en el Estadio Campeones No vamos a entrar a valorar Ni el nombre del estadio Ni el equipo al que pertenece Porque es que no tengo ni idea ¿A qué tipo pertenece esto? A ninguno, ¿no? Esto es un estadio Sin más, ¿eh? Hombre, antes Yo creo que te ponían estadios De la Liga Española, ¿no? Para final de Copa Aquí jugamos ahora En el estadio Campeones Pues nada Pues en el estadio Campeones Que no es estadio De absolutamente nadie Nos enfrentaremos al Barça Para esta Final de la Copa del Rey Para el segundo título De esta temporada ¡Ojo, Mendy! El centro para Cotrone Y Cotrone Que hace el primer gol Del partido 1-0 ¡Buf! ¡Qué tiro de Icardi! Que ha estado a punto De hacer el segundo Y además justo antes Del descanso En fin 1-0 al descanso Cotrone Icardi está Está siendo una pareja Demoledora Estoy entrando Todo el rato Por esa banda izquierda Y la están liando muchísimo Han tenido Cotrone Un par de ocasiones Uno la ha metido Icardi acaba de tener Esa al palo Vamos a ver La segunda parte Pero están haciéndolo Muy bien los dos No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Fuera de tiempo En la última jugada Del partido Y cuela un balón largo Fue un balón largo Entre los centrales Me parece ridículo Me parece ridículo De verdad Como puede colar Ese balón Marquinhos no está Bien posicionado Mirad donde está Griezmann ¿Qué hace Griezmann ahí? ¿Por qué no está ahí? ¿Saúl? ¿Por qué no está Rodri? En la última jugada Fuera de tiempo Es que es lamentable Vamos a la prórroga En el 93 Ha marcado el 93 Y ha añadido Un minuto de descuento Un tiro a puerta Del basa En todos los partidos Me parece de verdad Muy lamentable Me parece muy lamentable De verdad Vaya tela Debes quedar en su De la prórroga No ha dado tiempo a nada Segunda parte Vamos ¡Ojo a Jutrone! Le gana Le gana la posición Al England ¿Se la va a llevar? ¿Se la va a llevar? ¡Se la va a llevar Jutrone! Va a tirar Y va a marcar El 2 a 1 Pues no sé Si es prácticamente La última jugada No sé ni en qué minutos Vamos Pero en la prórroga El tiempo vuela No lo sé No lo sé No sé qué minuto es Pero Jutrone ha hecho El 2 a 1 Minuto Minuto No sé Minuto qué Minuto qué Minuto 116 Hay que aguantar 4 La saca Saúl La saca Saúl Y se acabó Y se acabó Hemos tenido que jugar La prórroga Porque al juego Le ha apetecido En esa última jugada Que marca es el Barça Pero hemos ganado La prórroga Con otro gol de Jutrone Patrick Jutrone Clave En esta final Clave En esta En este título En este título Un tiro a la puerta En el Barça En todo el partido Es que ¿Qué quiero que os digas? Es que esta prórroga Ha sobrado completamente Es que No entiendo muy bien Cómo en el 93 Es que Han ya habido Un minuto de descuento Y han acabado Marcando en el 93 Yo no sé si ese pase Ha ido dentro de tiempo Entiendo que sí Entiendo que sí Porque si no habría pitado Pero Pero vaya tela ¿Cómo puedes colar En la última jugada Un balón largo ahí? Los centrales mal colocados Y gol En fin Vale Hemos ganado la Copa del Rey Mejor director técnico Mejor jugador Para Icardi Máximo goleador Para Coutrone Icardi ha hecho buen partido Aunque creo que el mejor De la final Ha sido Coutrone Esto es mejor de la competición Entiendo que Icardi Ha sido más importante En el resto de la competición Rodri máximo asistente Y tres jugadores En el equipo ideal Pues entiendo que han sido Esos tres Icardi, Coutrone Rodri Entiendo que sí Y Royce Que vuelve de lesión Volverá para la final de Champions Hoy nos hemos dejado la vida Como si fuera una final Estas cositas Hay que arreglarlas Con el tema este De los diálogos interactivos Estos que van a poner Supuestamente En la nueva Liga Master Pues entiendo que esto va a cambiar Hoy nos hemos dejado la vida Como si fuera una final Es que era una final Me parece difícil Que podamos repetir Un partido tan completo O no No sé qué decirte La verdad Joder me pica muchísimo el ojo Me pica muchísimo Tío Vale Abajo Lo primero Ponerme abajo Vale Ahí estamos Y lo segundo El mensaje Es que no sé Es que no está bien Es que no está bien Como me puedes decir Nos hemos dejado la vida Como si fuera una final No Es que no una final Es que no una final Bueno Cutrone máximo goleador Con seis goles Icardi lejos Con solo un gol Icardi solo ha marcado un gol Y en asistencia Se ha dado dos No sé por qué ha sido Icardi El mejor Pero bueno Mejor Icardi Máximo goleador Cutrone Asistente Rodri Y el técnico de la competición He sido yo Y el equipo ideal Lo tenemos aquí Cutrone Icardi Y Leomar Rodri Máximo asistente De la competición No está en el equipo ideal Me parece increíble Cinco jugadores del Barça Y tres nuestros Habiendo ganado nosotros Muy bien Muy bien Muy bien No sé Muy bien Vale La carrera La tenemos aquí en el Palmarés Nuestra segunda Copa del Rey Vale Ya ganamos la Copa del Rey La pasada temporada Hemos repetido en esta Y ahora pues bueno Nos quedan un par de partidos Que ver por aquí Tenemos algo aquí Que era una oferta por Kanjin Lee Del Pau De cesión Entiendo Efectivamente es de cesión Sí pues este jugador Podría salir cedido Es una realidad Es una realidad Vamos a negociarlo Porque yo no sé Qué va a pasar con esta serie Como he dicho al principio Puede ser que este sea El último episodio de la serie O puede que haya una temporada más Entonces yo Tengo que seguir trabajando Digamos En la próxima temporada Aunque no Aunque no esté asegurada En este momento Vale Vamos a cargar nuestro once Con Marco Marco Reus 93 de espíritu Y el último partido De la temporada De la liga Pues mira Pues si pueden jugar El equipo titular entero Que juegue Confío en que no va a haber Ninguna lesión Y el equipo titular Que se despida de la liga Y vamos a ver Si se despide con victoria Efectivamente 0-2 110 puntos 36 victorias 2 empates 0 derrotas Que nos jugábamos más De lo que parecía Nos jugábamos a acabar La liga invictos Y lo hemos conseguido Cosa que no ha sucedido En toda la historia De la liga Jamás un equipo Ha ganado la liga Invicto Somos los primeros Se ha anunciado El equipo ideal de la liga Lo tenemos aquí De hecho el Barça Estuvo a punto La pasada temporada Y no lo consiguió Aquí tenemos El equipo ideal de la liga Dos jugadores En nuestro equipo 110 puntos ¿Vale? 110 puntos El Madrid A 30 puntos Yo no sé cuánto ha acabado El Madrid A 30 puntos ha acabado A lo mejor el Madrid 4 jugadores del Madrid 2 nuestros Y 4 del Barça también Yo lo entiendo Tío Si el Madrid acaba A 30 puntos ¿Cómo hay 4 jugadores Del Madrid Y 2 nuestros? No sé cuánto ha acabado El Madrid ¿Vale? No lo sé Pero me parece Un poco ridículo Mejor jugador de la liga Milinkovic Xavic Ojo Y 2 jugadores En el equipo ideal Bueno 2 jugadores En el equipo ideal Yo no lo entiendo El Madrid ha acabado A 30 puntos No El Madrid ha acabado A 23 No ha acabado A 30 Ha acabado A 23 Y el Barça El Barça ha acabado A 12 A 12 A 23 El Madrid Y solo tenemos Dos jugadores En el equipo De la liga Pues a mí me parece Un poco ridículo ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece ridículo Bueno Es la primera liga Que conseguimos Que igual no se está valorando Tanto Porque la hemos ganado Sobradísimos Pero oye La pasada temporada No ganamos la liga Y el Atlético Ha ganado 10 ligas En su historia Hay que ver esto Un poco con perspectiva ¿No? Igual Hemos visto durante la temporada Que ha sido como muy fácil La liga No hemos perdido ningún partido Hemos ganado 36 De 38 Pero Pero hay que ver esto Con un poco de perspectiva No veníamos a ganar la liga El Atlético Esta es la temporada 2000 Este es el año 2020 ya El Atlético En este momento Lleva 6 años Sin ganar una liga El Atlético ha ganado 10 ligas en su historia Veamos esto Con un poco de perspectiva ¿Vale? Porque igual no se está valorando Tanto ahora mismo En el momento Pero oye Que no es Ninguna tontería esto ¿No? A pesar de que hemos sido Muy sobrados Como digo Bueno Máximo goleador Messi 35 Jugadores nuestros Salah 24 tercero Icardi cuarto con 22 Aparece por ahí Royce con 12 Por aquí Griezmann 7 Cutrone 6 Cutrone ha metido Los mismos goles En liga que en Copa Curioso Máximo asistente Roque Mesa Nuestros jugadores Tercero Saúl y Milinkovic Chavich Empatados a 11 Rodri aparece por ahí Con 7 Aparece por aquí Tomás con 6 Aparece Royce Con 5 Griezmann y Lemar Con 4 Asistencias Títulos individuales Pues lo hemos visto ahí Milinkovic Chavich Mejor jugador Messi Máximo goleador Roque Mesa Máximo asistente Nosotros Yo Mejor directo que técnico Y el equipo ideal Lo hemos visto antes Ter Stegen Carabajal Carabajal Vártaro Lucas Marcelo Busquets Milinkovic Chavich Modric Cross Arriba Messi Y Suárez Lo he dicho antes Que no tiene mucho sentido A ver Que Messi y Suárez Han sido los dos máximos goleadores Pues sí Te lo compro Pero No sé Es que Carabajal y Marcelo Los laterales No sé Arias Méteme a Arias Por ahí Méteme a Eh Hostia ¿Quién es nuestro lateral? Tío Méteme a Gallas Claro es que El lateral izquierdo También creo que Gallas lo cambiamos A mitad de temporada ¿No? Puede ser que cambiásemos A Gallas a mitad de temporada Creo que sí Igual por eso también He influido un poco Pero Arias podría haber entrado En el lateral derecho El centro del campo No sé Podría haber entrado Saúl Podría haber entrado Incluso Incluso Griezmann Que ha jugado En el centro del campo No sé No sé Creo que se podría haber hecho Mejor ese equipo Tío Dos jugadores En un equipo Que ha ganado Con 110 puntos Me parece poco Muy poco Vale Veamos ahora El tema Tema selección Eh No te creas tú Que hay mucho aquí Que mirar ¿No? Al menos creo que No hay mucho que mirar A ver Voy a ordenar por posición Porque si no Esto es un descontrol A ver Vamos a mirar rápidamente Vale Tampoco vamos a perder Mucho el tiempo con esto A ver Rápidamente Llevamos a 22 minutos Yo llevo ya 22 minutos aquí a tope Y yo creo que Aquí no hay mucho que cambiar La última convocatoria Que hicimos fue en marzo Mira voy a confiar En que de marzo De marzo a mayo No ha habido Muchos cambios de valoración Entre los jugadores De la selección Y lo vamos a mantener Todo igual Que se me quite la campanita Esa ya de ahí Por favor tío Que no paro de verle No paro de meterme ahí Ya me he metido yo A ver Las estadísticas de la liga Por favor No me No me lo indiques más Vale Novedades con Kanjin Lee Con esa cesión Que podemos conseguir De este jugador Jugador que vino gratis Creo Vino gratis Fue un poco raro También el traspaso De Kanjin Lee En su momento Fue un jugador Que acababa el contrato Con Valencia Pero nosotros Lo fichamos en invierno Y vino gratis en invierno Fue muy raro eso Eso también es un poco raro Creo que no está del todo Bien hecho en el PS Veremos Veremos de cara A peso 1020 Tío Tengo ganas Tengo ganas Las novedades Ya dije en el vídeo Están bien Pero tampoco No dejan de ser Cosas visuales El tema de los diálogos Interactivos Quizás Puede llegar A tener alguna influencia Pero si tampoco Es algo que tenga influencia Y simplemente Es algo visual Para que tú Vaya que hablas ahí Con el presidente Con el director deportivo Con quien sea Puede estar bien Pero se me queda corto A mí se me queda corto Hay que ver Si se incluye más novedades Pero Yo diría Que no van a venir Más novedades Yo diría Que no van a venir Más novedades En cuanto a La Liga Máster En el PSO 2020 Espero que sí Pero no tiene pinta Bueno Tenemos final de la Champions Contra Manchester City Vamos a por ello Todos sabéis Lo que hay que hacer hoy A darlo todo Y jugar como equipo Así es como Inscribiéramos nuestros nombres En este trofeo Salgamos ahí Y pongámonos A jugar Lo dicho Igual que decía Antes lo de la Liga Lo de la Copa y tal El Atlético de Madrid No ha ganado Ninguna Champions Este Champions Sería completamente histórico Y hacer el triple Sería Completamente brutal Vamos a intentar Conseguirlo Por supuesto Aquí no voy a hacer rotaciones Aquí no voy a hacer rotaciones Y solo voy a hacer un cambio Y va a ser el de Griezmann Va a ser el de Griezmann Porque aparece en naranja No ha salido bien No ha salido bien Griezmann Aun así os digo una cosa Lo voy a mantener en el banquillo Porque Griezmann Es uno de los líderes de este equipo Y creo que debe estar Al menos en el banquillo Y nada Sin más Nos enfrentamos al City Lo vemos ahí Bravo Walker Companion Titi Mendy Bernardo Silva Will Sihar Gondogan Sané Gabriel Jesús Y Mane Queda fuera Agüero Silva Ederson El Apor También queda fuera En fin Buen equipo al de City Evidentemente Por algo ha llegado Hasta la final de la Champions Y buen equipo nuestro Con el que estamos a punto de conseguir El triplete Hemos ganado la Liga Hemos ganado la Copa Vamos A por el gordo A por el trofeo Importante La Champions League La primera del Atlético Estamos aquí En la final de la Champions Del estadio campeones De la final de Copa A San Siro Este si Estadio Real Para enfrentarnos Al Manchester City Bueno de hecho no se San Siro Estadio Real Si no Si 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 Creo que si Atlético de Madrid Manchester City Dos equipos que En la actualidad No tiene ninguno el Champions No se quien ganó la Champions En la temporada pasada Pero si el City no lo ganó Pues sería la primera Champions O bien para el Manchester City O bien para el Atlético de Madrid Vamos a ver Que es lo que pasa en esta final Venimos de ganar la Liga Venimos de ganar la Copa Vamos a por el triplete Vamos a por la Champions Ay que ha pasado ahí No se que ha pasado ahí No se que ha pasado ahí He puesto el pase para Lemar Lemar con que se ha quedado parado Eh Ha cogido el balón En el defensa Lemar que se ha adelantado Para robar el balón Y Lemar Que consigue marcar El primer gol de esta final 1-0 Nos ponemos En esta final de la Champions Y además justo antes del descanso Era la última jugada De hecho ha marcado fuera de tiempo Seguro vaya Ya os lo digo Y ahí veis como que Se ha parado Habéis visto Le he dado el pase Y vale Lemar hacía el pase Y de repente se ha quedado parado Le ha cogido el defensa Y le ha robado Le ha robado el defensa rápidamente Para ver que hay el primer gol Con esto acabamos la primera parte Eh 45 más 3 No se cuanta añadido Creo que no ha añadido tiempo Eh Pues mira Devuelvo la delante del Barça Y bueno La primera parte De momento bastante cómoda Estamos teniendo el control del balón El City se ha acercado Pero Sin demasiado peligro Creo que podemos mantener este resultado Y que podemos ganar la Champions Que bien Que buena combinación Entre Roiz y Cardi Roiz y ahora va a poner al segundo Para que entre esa hora Y marca el segundo gol 2-0 Vamos a ganar la Champions Se ha acabado la final Se acabó el partido Se acabó la Champions Y somos campeones Ganamos 2-0 al Manchester City En la final Y con esto Conseguimos la primera Champions De la historia Del Atlético de Madrid Conseguimos el triplete En esta temporada Y como decía al comienzo Para mí esto es un proyecto cerrado Eh Comenzamos con el objetivo De ganar algún título Eh La Champions Era Era el sueño Y hemos conseguido la Champions Y no solo eso Hemos conseguido una liga Con 110 puntos Y hemos conseguido ganar también La Copa del Rey Poco más nos queda Por hacer en esta Atlética de Madrid Más que Renovar el equipo Y seguir ganando En vuestras manos Queda la posibilidad De Tener Eh Continuidad De darle continuidad A este proyecto ganador Con otra temporada más O de iniciar una nueva serie Un nuevo proyecto Con un equipo Un equipo Que es un desastre Y que No sé Lo intentaremos llevar A Pues no sé Pues a algo Lo intentaremos llevar A ganar algo ¿No? Ese equipo de Predeterminado Como digo De Liga Master En fin Aquí vemos a Olake Levantando la Champions Y con esto acaba Con esto acaba la temporada ¿Vale? Con esto acaba la Champions Con esto Acabamos Vamos a ver Pues lo que es el final de temporada Ahora lo que es el partido de homenaje Este Vamos a echar un ojo aquí Al final de temporada Y bueno Pues lo dicho Ya solo queda pues ver Lo que vosotros queráis Salad, Saúl, Rodri Y Lucas En el equipo del mes Correa que sube de media 83 Saúl, Chico Maravilla Pues aún no ha marcado gol Pero bueno Chico Maravilla He leído algo de gol ¿Vale? Por eso digo lo del gol Vale Pues con esto Vamos a acabar la temporada Realmente Ahora bueno Pues Ver un poco Que hay por aquí Lucas Rol de luchador 3 Lucas por ejemplo Se convertiría en una leyenda Del equipo Seguramente conseguiría Un rol más alto Igual que otros Jugadores ¿No? Kanji Lee Hay novedades Vale Enhorabuena Se han dado la Champions ¿Te lo puedes creer? Hemos conseguido el triplete Sí Me he dado cuenta Me he dado cuenta ¿Sabes? Bueno aquí tenemos El aumento de presupuesto Por haber ganado la Champions Todo muy bien Todo muy bonito Y aquí en el Palmarés Tenemos ya Pues todos los títulos Que hemos conseguido La Supercopa de Europa De la primera temporada Hemos conseguido Las dos copas del Rey De las dos temporadas Que hemos disputado La liga de esta temporada La Champions también Solo hemos perdido La Supercopa de España Digo En finales Evidentemente Porque Si contamos Juego de derrotas No haber ganado la liga La pasada temporada Pues Sería que contarnos Vale aquí ya Entramos en fase Fase final Kanji Lee Y vamos a negociar esto Aunque ya sabéis Que no importa demasiado En caso de no continuar La temporada Pero Si si continuásemos Pues es importante Que Kanji Lee Esté ahí negociado Vamos a Desde el calendario No se puede saltar ¿No? A ver No, desde el calendario No se puede saltar Vale, pues vamos a ir saltando Desde aquí Los partidos de la selección Me dan absolutamente igual En este momento Vamos a saltar Simplemente el partido de homenaje Vemos el tema De jugador favorito Y con eso dejamos el El episodio Y quien sabe Si la serie Vale, recibí la oferta Por Van Jinkel Por Golevas Mira, como las ofertas No van a desaparecer Las voy a dejar ahí Ya habrá tiempo De negociar esas ofertas Porque tampoco tengo claro Ahora mismo Si vamos a vender A esos jugadores No se lo que vamos a hacer Si debe que bajo a 31 Vale Hemos tenido este partido Y ya en principio Oferta de trabajo clubes Déjame de oferta de trabajo clubes No voy a cambiar de club Vale En caso de hacer una tercera temporada No sería otro club Sería en el Atlético de Madrid Vale, ahora mismo No planteo la posibilidad De hacer una tercera temporada En otro equipo Quizás Si hacemos la tercera temporada Con el Atlético Pues sí planteo Una temporada Con otro equipo Pero en este momento La verdad es que no A ver Van Jinkel Venga, vamos a negociar Así rápidamente Vale Sube Sube a 14,5 Un mínimo Tiene 19 de valor Tiene que subir muchísimo eso Olevas tiene la cesión Ya de una temporada Vale, vamos a subirle aquí En la cota de traspaso Y en principio No hemos recibido más ofertas Vale Kanjin Lee de momento No lo voy a aceptar Vale, lo tenemos ahí negociado Por si acaso Carrera de director técnico Que pasa ahora Dejadme ya de ofertas Tío, ahora el City Ahora el City Al rival de la Champions Que me ofrece Me ofrece eso Me ofrece el puesto Creo que tengo la del Atlético Que tengo que aceptarla Me parece que sí Se me ha olvidado ponerme abajo Ya estoy abajo Sergio García Que sube durante la cesión Muy bien Vale, jugador favorito Venga, vamos a ver el tema De jugador favorito No sé quién coger Aquí normalmente Yo creo que lo mejor Es coger jugadores jóvenes Y tal No sé quién podría coger No sé quién he cogido Vale, aquí no aparece Lucas Así que entiendo que Lucas Es uno de los jugadores Que yo he cogido Vale, a ver Pues no sé No sé la verdad ¿A quién podría coger? Benico y Chávez Ha tenido una gran temporada Pepe Uf, Pepe No, pero Pepe Pepe no ha sido relevante Cutrone, mira Vamos a coger a Cutrone Jugador joven Por la gran final de copa Que ha hecho Vale, tema selecciones Convocatoria Vamos a dejar esta Vale, parece que hay competición Con la selección Parece que hay competición Con la selección Vale Solo veríamos La competición Con la selección En el caso de que Siguiésemos En la tercera temporada Si no la sería que va aquí Vamos a seguir avanzando Supongo que aquí ya Todo el mundo Se habrá ido del vídeo Entiendo que sí Supongo que todo el mundo Se ha ido del vídeo Si no te has ido del vídeo Pon un comentario de Plátano Pon un comentario de Plátano Si sigues Viendo el vídeo A estas alturas Oferta por Oferta por Lucas Novedades con Jolevas Rotas con Van Jinkel Ha aparecido por ahí Cutrone como Nuevo jugador favorito Del equipo Oferta de Lucas La vamos a rechazar Lucas 89 de media Ojo Lucas La oferta de Lucas La rechazamos Van Jinkel Bueno, Van Jinkel No hay nada que ver Y Jolevas No voy a aceptar Voy a renegociar Vamos a ver Si pagan más Vamos a ver si pagan más Básicamente Que deberían Información de equipo Estado del jugador Por aquí podemos ver esto Rápidamente Aquí que hay más cosas Jugadores favoritos No Jugadores favoritos Aparecerá por aquí Cutrone Patrick Cutrone Aparece también Rodri Y Lucas Vale, son los tres jugadores Que tenemos ahí En jugadores favoritos Algo más No avanzamos Vamos a ver el partido Homenaje, tío Vamos a verlo Vamos a saltarlo Vamos a saltarlo No vamos a ver el partido Pero vamos a ver Que jugadores se retiran Y todo eso Cutrone de 81-83 Justo cuando yo lo meto Entre mis jugadores favoritos Joder, tío Increíble La oferta por Arias La vamos a obviar Vamos a obviar Todo lo que aparezca ya Porque creo que no hay Nada importante que ver Por favor Llevadme al último partido Dejadme ir al último partido Me paran justo el día antes Tío, me estás vacilando El Valencia y el Deportes Tolima No sé que aquí pasa El Deportes Tolima No sé en qué liga juega No sé de dónde es El Deportes Tolima Voy a saltar lo del Atlético Liga Águila La colombiana Puede ser Liga Águila creo que es La liga colombiana Pero vamos Tampoco me hagáis mucho caso Avanzamos un día más Y a ver si el juego Nos deja llegar ese partido homenaje Gracias Partido homenaje Día 29 de junio Último partido de la temporada Vamos a ver cómo está el equipo Para este último partido Mira Así vamos a ver cómo acabamos 93 de espíritu de equipo Si este es el último partido Así hemos acabado 94 de espíritu He dicho 93 94 de espíritu de equipo Con este 11 El 11 que ha hecho el Atlético Campeón de Europa Por primera vez Si este es el último partido Lo vamos a ver ahora Lo hemos ganado 4-0 Con este 11 El 11 campeón de Europa Nada más por aquí Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta temporada En caso de que acabe Pues espero que os haya gustado esta serie Y nada más Recordadme en comentarios Por si se me olvida El tema de la encuesta Seguramente lo ponga un día después ¿Vale? Seguramente ponga la encuesta Un día después de subir el vídeo Pero bueno Déjame en comentarios por si acaso Por si se me olvida Seguro que no se me olvida En fin Espero que os haya gustado este vídeo Este episodio Esta temporada Esta serie quizá Y nos vemos en la próxima ¡Que rax! Adiós ¡Suscríbete al canal!